Buenas tardes, caballeros, soy Trax, un sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Herseferum 4, último diario de desarrollo de la Unión Soviética y hoy chicos, hoy toca algo muy épico y hoy vamos a ver los árboles de focos alternativos, los caminos alternativos que no son históricos recordad que el primer diario de desarrollo, el primero supertocho fue el mega histórico, el canónico el segundo que tuvimos fueron los caminos alternativos de los comunistas y hoy vamos a ver los últimos caminos disponibles para dar lugar para dar lugar chicos, perdonad que os lo enseñé así, os juro que me lo había preparado para dar lugar a este gigantesquísimo árbol de focos, es una absoluta locura vale, en fin, vamos allá, han trabajado en este árbol de focos bastantes, bastantes creadores de contenido bastantes diseñadores de contenido como lo queréis ver que además muchos de ellos pues eran parte de Imperator Rome, por ejemplo ha vuelto Bratín que no sabíamos nada de él desde hace bastante, desde que salió el último DLC de Imperator Rome y ahora, bueno, pues sabemos que sigue vivo o no eres uno de los grandes y bueno, ha estado trabajando en el árbol de focos de la Unión Soviética pues junto a otros diseñadores de contenido, perdón, como ya vimos a mano de zombie la semana pasada en fin, vamos allá, comenzamos por los exiliados en 1936 el así llamado Movimiento Blanco estaba hecho pedazos a pesar del apoyo internacional excesivo, los bolcheviques eventualmente derrotaron a los divididos y diversos de la coalición anticomunista que solo estaban de acuerdo en un punto, básicamente que los comunistas debían ser derrotados y trataban de controlar el país durante la guerra civil rusa mientras cuando muchos de sus líderes estaban muertos muchos de los restos de los blancos huyeron del país para evitar ser purgados muchos de ellos huyeron a Manchuria, la cual a principios de los años 30 había sido invadida y ocupada por los japoneses en los años venideros, estos exiliados de Manchuria fueron apoyados por los japoneses para causar problemas a los soviéticos a lo largo de la frontera incluyendo aventuras intrépidas como poner una esvástica de neón gigante de 3 kilómetros a 3 kilómetros de la frontera entre los soviéticos y Manchuria mientras esto no fue el único sitio de exiliados blancos en el mundo fueron los únicos una posición concebible para hacer daño material al estado soviético si un alzamiento antisoviético tomase lugar lo más probable es que fuera en uno de los sitios controlados por los blancos como el lejano oriente y si vería lejos del férreo control de las áreas industriales de la parte occidental de la Unión Soviética y donde el equipamiento japonés y el apoyo pues estaría más viable estás preparado para el desafío de expulsar a los bolcheviques de una vez por todas guiando a la nación a través de más guerras civiles rusas reinstalando a los Romanovs y finalmente devolviendo al imperio ruso a su antigua gloria ok, espero que esto implique la desaparición de Polonia chicos si no implica la desaparición de Polonia obviamente va a implicar la desaparición de Polonia aquí tenemos algunos de los focos de los exiliados están un poco raras puestas las imágenes en este diario de desarrollo pero bueno, las vamos a ir viendo en fin, la construcción sí, la única forma de hacer un cambio fuerte en la Unión Soviética a mediados de los años 30 es a través de la guerra civil de muchas maneras la construcción hacia la guerra civil para los nacionalistas y los zaristas se juega de manera similar a la oposición comunista aunque tiene un toque distinto el ejército rojo estaba muy politizado así que va a ser muy difícil ganar apoyos ahí dentro pero tampoco podemos conseguir apoyos del NKVD así que echemos un vistazo a la parte del árbol de antes de la guerra civil que está aquí golpeado pero no derrotado unificación de los exiliados el movimiento fascista de las mujeres los verdaderos zares la unificación nacional tío, parece que este va a ser el camino más pequeño y va a ser el más popular del juego tío, en plan la gente va a hacer el imperio ruso 100% esta parte del árbol se relaciona sobre diversas formas en las que prepararnos para la guerra civil obtener equipamiento, unidades, factorías, industrias, espíritus nacionales, decisiones e incluso consejeros para cuando estalle la guerra civil al mismo tiempo las decisiones nos van a permitir expandir nuestra influencia empezando en el lejano este a través de la Unión Soviética preparando estados para el alzamiento para que coincida con un cruce de la frontera desde Manchuria a pesar de esta preparación los soviéticos habían solidificado su poder de forma tan potente durante los 20 últimos años que esta guerra será siempre un desafío aquí nos destacan el acercamiento a Seminov Grigori Seminov tenía una posición de consejero en Manchuco con la causa creciendo más fuerte conforme pasa el tiempo debemos convencerle de que vuelva su primera tarea debe ser organizar una gran mesnada de caballería para el nuevo imperio ruso sería un consejero y un mariscal de campo y podemos desbloquear decisiones para reclutar divisiones de caballería religión, super importante otra forma de preparar la continuación de la contrarrevolución y luchar contra los comunistas es ganarse el apoyo de la iglesia una parte de la iglesia ortodoxa de los arzobispos, los metropolitanos habían huido en vez de cooperar con un gobierno militar ateo como era el de Stalin otros eligieron quedarse y en 1927 el patriarca Sergi hizo una proclamación divisiva de la iglesia ortodoxa rusa que le dio lealtad absoluta al gobierno comunista del país muchos arzobispos rompieron su comunión con él como resultado a pesar de esa proclamación en 1931 vio la destrucción de la catedral de Cristo el Salvador en Moscú para hacer espacio para el colosal palacio de los soviets hay muchas decisiones relacionadas que tienen que ser tratadas para hacer que vuelva la fe y la religión a la posición central que se merece en la sociedad rusa provok dándonos recompensas bastante adecuadas como recompensa dice el artículo 124 los comunistas reclaman que son meramente que están meramente separando la iglesia y el estado pero en realidad intentan eliminar a la iglesia de la vida de las personas durante siglos la iglesia ha sido una parte integral de la sociedad rusa y así debe continuar siendo conseguiríamos el opio de las masas lo que nos daría un 5% de estabilidad y menos ganancia de apoyo comunista diario bueno obviamente una referencia si no me equivoco a una frase más lo de las religiones elopiolas del pueblo aquí vemos esta parte del árbol el artículo 124 reabrir novotvich el sínodo la declaración el retorno del rocor reformalizar el rol del patriarcado y reconstruir la catedral del salvador joder como tengan que construirla aquí en gente de aquí de españa tío que llevan toda la vida para construir la catedral esta de barcelona la sagrada familia imposible hacerlo en el hoy 4 tan rápido eventualmente podemos acabar yendo a la guerra de hands do creo que esto es una referencia a que una mano tuya no tiene que saber lo que está haciendo la otra que es cuando das limosna en plan tienes que dar limosna sin pensar que está o sea echas la mano al monedero coges dinero y lo echas es como se tiene que echar la limosna según la biblia supongo que se refiere a eso porque es como que tu mano no sepa lo que está haciendo la otra así que entiendo que la referencia va un poco por ahí pero no lo sé la hora ha llegado debemos comprometernos a esta tarea sagrada eliminar el sistema soviético de gobierno de nuestra madre patria así que nuestros niños un día sean libres del espectro del comunismo comenzará la guerra civil soviética ganaremos apoyo popular para el alzamiento y el apoyo para la oposición al ejército incrementará un 10% y parece que algo se convertirá disponible como consejero aparentemente ok como hemos dicho no será fácil y los soviets tienen mucha ventaja soviética perdón mucha ventaja militar e industrial sobre nosotros tenemos que hacer un uso inteligente de nuestros recursos y de nuestras actividades subversivas para preparar el campo lo suficientemente a nuestro favor para que una victoria suceda con suerte la posibilidad de la ayuda extranjera existe y a pesar de que esto es una realidad puede que no sea suficiente el as final que tenemos es tragarnos nuestro propio orgullo y hacer que los japoneses ofrecerle a los japoneses una oferta que no puedan resistir la eliminación de un poder rival al noroeste darle territorios en la costa del pacífico e incluso instalar un régimen en vasallo en el vacío de poder que el hecho de que colapse su rival acabaría creando esto puede esto puede hacer que nos apoyen directamente los japoneses pero el precio es demasiado alto hombre es demasiado alto no darles territorios y hacer un montón de confesiones a los japoneses pero puede ser la solución si es muy chunga la guerra civil pues yo que sé consolidación tenemos aquí varios focos nuevos pedir ayuda sabotear las líneas detrás de las líneas enemigas considerar el poder inversión aristocrática pedir protección imperial reconstruir la nación y restaurar la gloria de la madre patria una vez la guerra civil haya sido ganada es la hora de consolidar nuestro poder reconstruir una nación despedazada por la guerra y reemplazar el gobierno provisional de los blancos con un gobierno más estable de los romanos esto hará que aparezca Zemsky Sobor que elegirá al zar Vladimir I Putin para su posición el retorno del zar la injusticia ha visitado nuestra nación décadas durante décadas por fin ha sido eliminada en una ceremonia adecuada y pomposa dentro de la catedral del dormitión el gran duque Vladimir Kirillovich ha sido coronado zar Vladimir I con un potente recibimiento entre el público a partir de ahí el zar es el primero en hacer una procesión desde las puertas del Kremlin siendo recibido por las masas jubiladas con mucho jubilo y atendiendo las marchas militares en su honor personalmente en un discurso magnífico el nuevo zar ha hablado de las virtudes del pueblo ruso y ha dicho de liderar una vez más la nación en su camino de recuperar su antigua gloria los focos a continuación algunos van a ser parte de la más tardia rama religiosa van a dividirse en el retorno de muchos exiliados anticomunistas a la madre patria desde aquí podemos continuar abrazando uno de los dos flujos predominantes ideológicos el movimiento blanco que estamos viendo por aquí desmantelar el sobor de Zemsky pacificar el rim memorias de 1905 modernizar la flota oriental la tercera roma esas referencias al eufor bueno referencia histórica realmente el primero de estos es el camino zarista solidificar la autocracia zarista sobre el país y restaurar la dinastía romano este camino busca restaurar las antiguas fronteras del imperio reconquistando muchos estados que fueron perdidos tras la gran guerra y yendo más allá aquí lo tenemos nacionalismo paneslavo conseguimos reclamaciones sobre Checoslovaquia Polonia Yugoslavia y entiendo que será Rumanía o algo así vale y podemos bueno consiguen un evento con el que pueden integrarse a nosotros si ponemos un gobierno monárquico allí lo aceptarán automáticamente no creo porque los gobiernos monárquicos en sí son bastante son bastante nacionalistas en general y más en esta época se ha restaurado la monarquía el segundo de estos caminos es el camino fascista dando el poder a Rozdabekskir y reduciendo al zar a una figura en el poder con muchas naciones en el oeste bajo su liderazgo los momentos embarazosos del pasado van a ser vestidos y vengados en particular la derrota del imperio a manos de los japoneses 30 años antes esto es la guerra de 1905 este camino también se centrará en la construcción naval en el lejano oriente y explorará incluso las américas quizá recuperar alaska chicos quizá recuperar alaska el heredero por derecho al imperio intervención en américa conseguiríamos invitaciones sobre perú venezuela el salvador y uno más restaurar el antiguo imperio aquí parece que sale alaska 100% creo que esto es alaska en esta imagen de aquí supongo que serán las antiguas fronteras del imperio o algo así eso es alaska 100% recuperar alaska que se vendió creo que bastante barato además bueno finalmente un doblete de naciones formables existen por estos caminos como los taristas podemos pedir la unidad de los pueblos eslavos y tomar el rol de su protector pero siendo suficientemente fuertes las naciones eslavas tendrán sentirán nuestra amenaza y se unirán a nuestro favor y si no siempre podemos hacer que se unan por la fuerza independientemente de como los unifiquemos podemos formar una gran unión de los eslavos si tenemos éxito en esto y aquí tenemos las 600 decisiones para terminar integrándolo tenemos que Rusia ha sido durante mucho tiempo el más viejo y el más grande de los hermanos de la familia eslava si una lección que debemos aprender durante mucho tiempo es que los eslavos siempre han sido atacados les han hecho bullying y han sido oprimidos a no ser que se unan juntos alternativamente y algo abierto para ambos caminos es podemos enfatizar el rol de la iglesia en la nueva nación que hemos creado eligiendo el camino espiritual elevaremos al arzobispo de Harbin al líder de la nación ¿qué dices? ¿ponemos un arzobispo en el poder? ya abrirá la opción de reclamar el lugar correcto de Rusia como herederos de un imperio largo tiempo perdido dime que conseguimos la pentarquía tío por favor legado de Roma lo cual nos da organización de la división estabilidad semanal apoyo a la guerra semanal ataque de la división y apoyo para los no alineados el gobierno provisional pasamos a ser la tercera Roma eliminamos al zar el partido no alineado pasa a ser los deificadores del dios del sol y pasa a ser el Meletius pasa a ser el representativo supremo de dios en la tierra ganando estabilidad y apoyo a la guerra y ser el archipatriarca Meletius y es coronado que guapo tío me falta con esto me falta tener misión de restaurar la pentarquía tío rollo tener que conquistar Roma eh cosa Estambul me veo obligado a decir la de palabra chicos Estambul Antioquía eh no sé si me falta alguna pero bueno me entendéis la pentarquía típica finalmente pasamos a hablar con otro tío que se llama Wrongright y nos enseñan nuevos liberables ¿no? dice que eh tratan de representar nuevos estados y distintos elementos que existían históricamente en la época nuevos países liberables wow república de Saka república de el lejano oriente república de Chuko de Tam Tam Taimidia república de Yamalian república de Komi Nenestia entiendo que son nombres rollo míticos de las regiones rollo Estiria y cosas así Hispania entiendo ¿no? muchos de estos países liberables se pisan unos a otros por ejemplo la república del lejano oriente tiene reclama tiene cores tiene núcleos en Chutokka y en Vladivostok también el mapa de arriba nos muestra países simultáneos cuantos países simultáneos pueden ser posibles durante la era de la unión soviética por supuesto esto significa que va a haber un montón de nuevas banderas muchas de ellas os las imaginasteis con éxito la semana pasada por ejemplo vemos a una Karelia comunista independiente o a un Buria una república de Buria no alineada también hay unas cuantas más como esta por ejemplo ¿vale? además hemos añadido nuevos países formables para estos países en caso que quieras reformar un un idealural por ejemplo ok o sea que va a haber muchos memes ¿no? y esto es todo ¿no? esto es todo por nosotros por el día de hoy solo quiero deciros que el árbol de foco sigue siendo trabajado y que esto nos representa al 100% lo que vamos vais a ver una vez llegue el juego la expansión a vuestras manos ¿no? bueno espero que os haya gustado este vistazo a las cosas no tan soviéticas ¿sabéis qué tío? me da la sensación de que se han reprimido un poco ¿sabes? en plan han sido tan guapos los diarios de desarrollo anteriores que creo que este ha sido un poquito bajón ¿no? en plan yo espero algo un poquito más allá tío varias opciones monárquicas la opción religiosa está muy guapa y pinta brutal no me malinterpretéis pero me falta un camino democrático y un camino fascista como viable ¿no? o sea realmente se han comedido bastante tío han hecho como la Unión Soviética Histórica Unión Soviética Comunista Alternativa y algunos exiliados ¿no? que van a ser el movimiento blanco que van a ser los monárquicos y el movimiento religioso ¿no? a ver que está guapo ¿eh? pero podrían ir un poquito más allá es que no me he fijado si después del CIRROM es que yo creo que después del CIRROM no hay nada más a ver si lo puedo ver consolidación o después del CIRROM no hay nada más tío en plan literalmente conviertes a tu país en un imperio religioso guiado por un arzobispo que pasa a ser el rey tío es una coronación de puta madre y no hay nada más tío creo que lo ideal sería que te dirán la opción de restaurar los territorios ortodoxos legítimos tío restaurar el imperio bizantino etcétera tío de hecho el imperio bizantino está dentro del juego y tiene mecánicas y cositas o sea que no sería tanto trabajo me ha sido un poco bajo honesto en verdad tío pero está guay está guay tío pero siento que se han comido un poco quizá porque cuando vimos las alternativas de polonia les cayó mucho hate tío espero que que tenga un poquito más de cariño esto cuando salga chicos en fin espero que os mole poquito más que decir nos vemos bueno eso echar un vistazo al árbol de focos definitivo es una barbaridad es muy muy loco y poco más nos vemos en el siguiente vídeo chicos chau chau